El Ayuntamiento de Valleseco, a través de la Concejalía de Universidad Popular, ha puesto en marcha la Escuela Virtual de Formación de Valleseco. Somos unos fieles defensores de la formación como vehículo de transformación, tanto cultural, social, y pensábamos que tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias debido a las medidas sanitarias que hemos tenido que llevar a cabo. La Universidad Popular ha tenido un pequeño parón, pero nos hemos reconvertido y hemos adaptado las circunstancias y las formaciones de la Universidad Popular a los nuevos momentos. Por ello, hemos puesto en marcha esta Universidad Popular online que tiene acceso a aquellas personas empadronadas en el municipio. Son un total de 140 cursos divididos en 10 áreas, como puede ser ofimática, idiomas, recursos humanos, legislación, entre otras muchas, a las cuales pueden acceder gratuitamente a un total de unos 140 cursos. Es muy importante que aquellas personas interesadas se acerquen o piden información, tanto en el Ayuntamiento de Valleseco como a través de las redes sociales, para pertenecer y formar parte de esta Escuela Virtual. Es una escuela virtual que hemos puesto en marcha durante cuatro meses para ver la aceptación que tiene entre nuestros vecinos y nuestras vecinas, ver si cubren o no sus necesidades, que creemos muy importante esta formación no formal, esta formación no reglada, para seguir con este crecimiento personal. Incluso, pues, dentro de las circunstancias que se nos avecina actualmente en el mundo laboral, pues, creemos muy importante que esta formación complemente aquella que ella tiene para hacer mejor ese acceso al mundo laboral. Invitarles a que prueben. Es una formación totalmente online, que tienen cursos desde 20 horas hasta 300 horas. Llenen un vistazo y hagan su solicitud. Ya les digo que cualquier duda para tanto durante el curso, la realización como tanto la inscripción, pues, se pueden acercar por el Ayuntamiento de Valleseco y preguntar por Oliver cómo hacerlo a través de los medios, como son teléfono o correo electrónico.